Ven, vamos a jugar, ya no te puedo ver jamás Hermana, sal, parece que no estás Soñando ser amigas, y ya no más No entiendo lo que pasó Y si hacemos un muñeco No tiene que ser un muñeco Ya me voy ¡Fuerte el aplauso! ¿Le van a adelantar? Ah, ¿todo bien? Ah, sí, cierto, todo bien Y si hacemos un muñeco En nuestra vida hay que pasear Tu compañía me hace mal de aquí Con los retratos he empezado a conversar Es algo aburrido Solamente ve las zonas de citita ¿Cómo le hace? ¡Eso! ¡Muy bien! ¿Cómo te llamas, hermosa? Fuerte el aplauso a Yaretsi Ahora sí le vas a dar ¿Lista, ya viene el último, eh? ¡Hasta, Yaretsi! Elsa Sé que estás adentro Sé que estás adentro Y han preguntado ¿Dónde fue? Es si es valiente Indimitante Lo vengo a buscar Déjame entrar Tú eres lo que tengo Solo escúchame Ya no sé qué hacer Ya no sé qué hacer Y si hacemos un muñeco ¡Fuerte el aplauso! Le quitamos un pequeño pasador Muy chiquito ¡Fuerte el aplauso!